¡Viva! ¿Qué esperan ustedes de los otros partidos, de los otros candidatos? ¿Qué esperan ustedes de los otros partidos, de los otros partidos, de los otros partidos, de los otros partidos? ¿Qué esperan ustedes de los otros partidos, de los otros partidos, de los otros partidos, de los otros partidos? ¿Qué esperan ustedes de los otros partidos, de los otros partidos? ¿Qué esperan ustedes de los otros partidos, de los otros partidos, de los otros partidos, de los otros partidos? ¿Qué esperan ustedes de los otros partidos, de los otros partidos, de los otros partidos, de los otros partidos? ¿El plan para Boca del Toro, para Colón, que son personas que siempre se les olvida en medio de todo el proceso de candidatura y propuesta por parte de los candidatos de la presidencia de la República? Mira, Boca del Toro estuvimos allá y realmente es impresionante la desidia que existe por parte del gobierno de resolver los problemas sociales. Sí, se ha hecho mucha infraestructura para resolver los problemas de quien dicta, qué se construye, dónde se construye, a qué compañía se lo dan. La corrupción que ha venido agobiando este país. Pero realmente la atención social. Hay centros de salud sin medicamentos, sin atención médica. Hay hospitales donde me decía alguien, aquí solo falta un letrero en este hospital. Es, no hay, porque no hay cita, no hay medicamento. Nosotros estamos concentrados en cambiar esa realidad y para Colón he propuesto, entre otras cosas, una nueva forma de administración de todas las instituciones públicas para que podamos brindarle finalmente a los coloneses la atención que se merecen. Usted renunció al Partido Revolucionario Democrático, pero la gente dice Martín Torrijos, sabor a PRD. ¿Qué le dicen a estas personas que piensan esto y qué va a ser diferente Martín Torrijos a los otros candidatos? Mira, la capacidad que tenemos realmente de resolver, la experiencia, la certeza de que este país no puede llegar a improvisar ni a perder el tiempo. La seguridad de que juntos lo vamos a transformar. Yo creo que hay una diferencia entre los candidatos y las distintas formas de que se están apoyando y la forma de hacer política. Gracias Martín Torrijos, conversando con el equipo de Telemetro, reporta a esta hora, Voto 24, cuando inicia su recorrido hoy, el lanzamiento de campaña a nivel nacional de todos los candidatos hacia la República, hacia la presidencia de la República. De aquí su agenda continúa hasta San Joaquín. Acá lo ha recibido en un centro político que está siendo inaugurado por parte de un candidato independiente y que también apoya la candidatura, en este caso, del Partido Popular a Martín Torrijos. Gracias. 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 Gracias.